Tirobra La ciudad de Río Cuarto celebra 230 años de su fundación. La legislatura de la provincia decidió sesionar, debatir temas que tienen que ver con la actualidad pero también que tienen que ver con el desarrollo institucional vinculado con la capital alterna de la provincia en la sociedad italiana de Río Cuarto. Ese es el material que vamos a estar compartiendo en este programa de integración regional. Proyecto Botán Desde el Coxmos para el Mundo Buenos Aires, Argentina Sí, soy yo y la voz de mi pensamiento De mi pensamiento Mis pensamientos Pensamientos del corazón Lalo, qué orgullo para un hombre de una trayectoria vinculada con esta institución, la sociedad italiana de Río Cuarto Que hoy el Parlamento esté en tu casa a punto de sesionar en el marco de una celebración tan importante como es el aniversario de Río Cuarto Así es, buenos días en primer lugar Sí, la alegría es doble Porque no solo es de la sociedad italiana sino es de la ciudad de Río Cuarto Hecho histórico porque justo está en el 230 aniversario de la ciudad de Río Cuarto Y en el 140 aniversario de la sociedad italiana se conjuga todo Y nos hace recordar también cuando estaba el doctor de la Sota de Gobernador Y la Cámara de Diputados en ese momento vino a sesionar donde por iniciativa de Olga Ruitor Se dio que le entregamos el 30% de las bancas a las mujeres Y hoy con esto ya realmente completamos el ciclo Es decir, no solo por sociedad italiana que uno trata de hacer de que las cosas funcionen lo mejor posible Sino porque es un afianzamiento de la democracia Y yo estoy totalmente de acuerdo tanto con el doctor Lairora como con Carlos Gutiérrez En el tema de que la legislatura debe no solo venir a Río Cuarto Sino ir a todos los departamentos más importantes de la provincia Porque es la forma de que la democracia se afianza Caso contrario, la gente no puede ir a ver como sesiona la legislatura en Córdoba Y esto es lo mismo que nos pasó con el gobierno del doctor de la Sota también Cuando declaró a Río Cuarto ciudad capital alterna Y como lo han seguido haciendo tanto de los otros como Schiaretti Recorriendo el gobernador y su gabinete Todas las principales ciudades de la provincia Entonces eso afianza a la democracia, no me cabe la menor duda Desde La Ribera tenemos vínculo con todas las instituciones de Río Cuarto Lo hacemos tanto en la gráfica como también con el programa de televisión Has sido visitante de nuestras páginas Por distintos motivos y por un recorrido institucional Que te ha puesto en lugares de privilegio Yo creo que debe ser de las personas que lo manifestás todo el tiempo Tu trayectoria política e institucional Ha permitido que precisamente se haga un reconocimiento hacia tu figura Y además hace muy pocas horas Con una nueva designación Seguís sumándole trabajo a la comunidad de Río Cuarto Y bueno, sí, he tenido el orgullo y el honor De que me hayan elegido presidente de la comisión a mi hijo de Río Cuarto Con la cual trabajamos hace muchos años Pero no es el presidente Es la comisión en pleno Es decir, es la ciudad de Río Cuarto que representamos Y trataremos de que las cosas sigan de la misma manera En que doña Elsa Cardarelli las manejó Y que la manejó bonito Y la manejaron tantos que tuvieron antes Que quien te hable Franco, estamos compartiendo Lo que va a suceder en muy pocos minutos Que tiene que ver con una sesión especial De la legislatura de la provincia Pero en la capital alterna En el marco del 230 aniversario de Río Cuarto Momento histórico Realmente es un momento muy histórico Nosotros estamos muy, pero muy emocionados Porque la verdad Que aquellos que caminamos Transitamos el departamento Transitamos la provincia Y estamos haciendo nuestras primeras armas Dentro de la legislatura Hoy es un día muy importante En el marco de la semana De los 230 años de nuestra querida ciudad La verdad que la legislatura pueda salir Más allá de que sea una sesión especial Hoy va a ser una sesión ordinaria Común y corriente Como la que se da en la capital cordobesa Así que la verdad que para nosotros Es un día muy, pero muy importante Esperamos reflejarlo en la sesión Y esperamos que la legislatura Siga saliendo cada vez más A las cabeceras de las ciudades Más importantes de los departamentos De toda la provincia de Córdoba Te entrevistamos en tu banca Te entrevistamos en distintos ámbitos Pero poder hacerlo En la capital alterna En este contexto realmente Implica que La ciudad de Río Cuarto Empieza a estar en un mapa Empieza a tener esa importancia geopolítica Que todos esperábamos Sí, realmente Para el beneficio Para el bien de la gente Porque realmente nosotros Nosotros entendemos Que hay distintas temáticas En distintas localidades Que nos llevan a la preocupación Como es el caso De las economías regionales De la pequeña y mediana empresa De las energías renovables Del sistema de los residuos De los elementos Que necesitan los intendentes Para poder gobernar Y hacer las cosas bien Y creo que ese tipo de cuestiones Hace bien que la legislatura Pueda salir A las distintas localidades Conocer las realidades Y poder legilar en ese sentido Así que me parece que Hay varios puntos Para hacerlo Que esta visita sea positiva Que esta visita Sea una de las tantas Que tengamos que hacer Y por supuesto La legislatura cerca de la gente Independiente Independiente ¿Te animás a vivir Disney? Vivilo con todos sus personajes Con sus parques Sus espectáculos Y vos Con tus amigas Disfrutando de cada juego De la adrenalina De todas esas cosas Que jamás imaginaste Con fiestas temáticas Y noches de gala Y días Definitivamente inolvidables Vivi Disney Con Inside Magic By Carlos Garro Travels Un Tres Dos Dos Prevengamos el dengue La fiebre chikungunya Y el zika Evita que el mosquito Tenga lugares Donde reproducirse Reservorios de agua Quieta y limpia Como floreros Baldes O bebederos de animales Mantene patios Y jardines desmalezados Cubrí cunas Y cochecitos Con telas mosquiteras Si estás embarazada Profundizá los cuidados El zika Puede poner en riesgo La salud de tu bebé Además Se transmite por vía sexual Por lo que usa Preservativos siempre Consultá a tu médico Ante cualquier síntoma Como fiebre Dolor de cabeza Dolores musculares Y de articulaciones Erupciones en la piel Y enrojecimiento De los ojos Córdoba entre todos Ministerio de Salud Gobierno de la provincia De Córdoba Periódico La Rivera 15 años De compromiso Y responsabilidad Periodística Marmocult Amoblamientos Haga realidad Sus sueños Y acondicione Su hogar Con nuestros muebles Desde Río Cuarto Hacia el país Marmocult General Soler 2170 0358 4630 497 Independiente Independiente Marcos El escenario es distinto A la posibilidad de entrevistarte Pero ahora en Río Cuarto En un contexto muy especial Sí, realmente Muy positivo Muy positivo Para la política Hoy estar sesionando En Río Cuarto La capital alterna Que hace ya De la gestión De unión por Córdoba Que Río Cuarto es capital alterna Para nosotros Muy importante Muy importante Para la sociedad De Río Cuarto Y para el sur provincial Hace muchos años Córdoba terminaba En Río Tercero Hoy demuestra Con la gestión De unión por Córdoba Que realmente La provincia de Córdoba Es muy grande Y hoy poder estar sesionando En Río Cuarto En el año aniversario En la semana aniversario De la ciudad Es muy bueno Y muy positivo No solamente para Río Cuarto Sino para el sur provincial Y además El hecho de estar discutiendo En este momento En la labor parlamentaria Horas previas A que se inicie la sesión Como si fuera Un día más En el que Los temas que se están Sobre la mesa No son protocolares Y formales Tienen que ver Con la idiosincrasia Del debate Permanente Sobre temas Trascendentales Para la provincia Esa es la idea No es solamente No venimos Sacarnos las fotos Sino venimos A hacer lo que Hacemos habitualmente En Córdoba Casualmente ahora Nos tenemos reunión De bloque nosotros De unión por Córdoba Para tratar Lo que se ha acordado En labor parlamentaria Y obviamente Después comenzar La sesión Pero la finalidad Fue esa La semana Ayer funcionaron Las comisiones Así que no Realmente Se ha hecho Un muy buen trabajo Y una Puesta de escena Muy importante Y muy interesante Para la ciudad Y además Hacerlo en un marco De una institución Como es la De la sociedad italiana Que sin lugar a dudas Es como una especie De emblema Para la ciudad Independientemente De tu afecto Y tu cariño Y tu pertenencia Al Shockey Club No, no Seguro, seguro Son unos amigos Son amigos De la casa Obviamente Muy buena gente Y bueno Y agradecerles a ellos Especialmente La predisposición Y el compromiso De poder hacerlo acá La posibilidad De hoy Estar hablando Pero en otro ámbito Cuando te entreviste Estábamos el año pasado Cumplías otra función Sos un hombre del interior Te toca estar En el bloque De Unión por Córdoba Representando los intereses Precisamente De la gente del sur Y en este marco Celebrando los 230 años De la fundación De Río Cuarto Debatiendo en la ciudad De Río Cuarto Digo Es un momento histórico Sí La verdad que para nosotros Yo que soy hombre Del interior Trasladar la legislatura Y que hoy Sesionemos en Río Cuarto Me parece un hecho Histórico Pero Yo diría Que a partir de ahora Me parece que lo tendríamos Que tomar de alguna manera Como una temática Porque si bien los vecinos Y la gente Del interior Quiere que el gobierno Llegue a la región Y esto es parte El poder legislativo Es parte De un sistema De gobierno Muy importante Así que para mí Es un placer Que sesionar Hoy en Río Cuarto Una zona que conozco Y hoy tengo el placer De alguna manera De defender Un proyecto Que De adhesión A la ley nacional De energía renovable Y eso es muy importante Y eso es muy importante Eso lo venimos trabajando Yo me acuerdo Como intendente Empezamos a trabajar Sobre eso Y en este caso específico Tenemos la ciudad De Río Cuarto Bio 4 Que es una empresa Que hace biocombustible Y ya está trabajando Sobre Implementar Energías alternativas A las convencionales Así que para mí Hoy es un placer Estar en Río Cuarto Y defender Este proyecto De energía renovable Con respecto A la adhesión De la ley nacional Y además Por otro lado Poner en valor Precisamente La necesidad Y La ponderación De lo que representa La tarea legislativa Que En algunos momentos Lo hemos hablado También Es La más fácil De cuestionar En virtud De que Se la Ningunian Se la ha invisibilizado Se la ha cuestionado Y digamos Es lo que Nos marca la diferencia Entre vivir En un proceso democrático Y en estado de derecho A no serlo Sin duda Que El sistema De gobierno Que para mí Este Es el mejor El de la democracia Y esto nos permite Yo he sido He estado en el ejecutivo Como intendente Como viceministro De desarrollo social Y hoy como En el legislativo Son dos tareas Diferentes Pero de hecho Como todas las cosas Se generaliza Y en una sociedad Enfermos Vamos a tener Enfermos En todos lados Pero digo Hay mucha gente Con ganas de trabajar Con mucha capacidad Honesta Y por eso Siempre invito A que participen De la única manera Que nosotros Podamos algún día Resolver Esta problemática Es con la participación De aquellos vecinos Aquellos que consideren Apolíticos Y no fíjense Que ha pasado En Estados Unidos O sea Hoy por hoy La comunicación Las redes sociales Hacen En nosotros Un examen Permanente Y eso está bueno Yo creo que No hay manera O insisto La mejor manera De un sistema Es el democrático Y que la gente Elija Quien quiere Para el ejecutivo Quien quiere Para el legislativo Así que Para mí Es un honor Representar El sudeste De la provincia De Córdoba Qué importante La posibilidad De que nos visites Pero no En las recorridas Habituales Que haces Por el interior De la provincia Sino Para debatir Y para legislar En la ciudad De Río Cuarto Bueno Esa creo Que es un hecho Que se ha sucedido Pocas veces Para mí Es la oportunidad Para que se discutan Los problemas De Río Cuarto Lamentablemente No van a estar En el temario Pero debieran estar Porque ya que está La legislatura En Río Cuarto Es la oportunidad De que discutir Los muchos problemas Que tiene la ciudad Y la población De Río Cuarto No son solamente Problemas de ciudad Problemas de trabajo Algunos problemas Que son generales De la provincia Y otros que son Particulares de la ciudad Si la legislatura Está en Río Cuarto Para mí Es una oportunidad Para eso ¿No es cierto? Así que Vamos a votar Una serie de leyes Nacionales De orden de adhesión Nacional Etcétera Pero vamos a Impulsado Para que se discuta En la sesión Que viene Algunos problemas Particulares De Río Cuarto Federalizar La participación De la legislatura Llevarla al interior Implica un desafío Pero también un acercamiento A lo que es la realidad De distintas regiones Y que la gente sepa Cómo funciona una legislatura Sí, eso es bueno Por eso digo Si nos abocamos A los temarios De los lugares Aunque la legislatura Debe sesionar Todas las veces Están atendiendo A los problemas De todos los cordobeses No puede haber federalismo En los lugares Federalismo hay que hacerlo En el recinto En la sede De la legislatura Y todo lo demás No es necesario Que nos vayamos A varios lugares Pero el problema De ir a diversos lugares Es la posibilidad De tener en vivo Y en directo De parte de la población La posibilidad De charlar con los legisladores De poder acercarles Sus planteos Y todo eso En esta sesión En particular No va a ser así En medio de una sesión De homenaje No es lo que yo quería Cumple 230 años La capital alterna Vos la conocés La recorres Recorres toda la provincia Pero estás vinculado Con el sur Y con el interior Del interior Como le decimos Los que vivimos Por estos pagos ¿Qué realidad te encontrás En este marco De esas recorridas? Muy preocupante Muy preocupante El aumento de la pobreza En el interior Se ve Y en una ciudad tan rica Como Río Cuarto Se nota Desde hace rato Yo particularmente El año Este año La recorrí Mucho más Los barrios Y se nota Mucho la pobreza Se nota mucho La falta de trabajo El trabajo precario El trabajo negro Y esos son problemas Cruciales Esto sumado A un deterioro De la ciudad Que es notorio Y la falta de vivienda Es decir Hay muchos problemas Que responden A la necesidad De la gente Que en el interior Se ven más profundamente Que en la capital Y que en ese sentido Es imprescindible Ponerle un límite Y el límite Bueno Lógicamente Se lo tienen que poner En parte Las organizaciones obreras Convocando a medida de lucha Que es lo que nos están haciendo Tregua Porque hay una liquidación Salario Y el otro Tiene que ponerlo En la propia legislatura Votando aquella leche Que blinden al pueblo Trabajador De esta crisis Y que le den las herramientas Como para poder salir Como es tener un salario Acorde a la canasta familiar Como es tener Una prohibición De despidos Y suspensiones Para que Se reparta Las horas de trabajo Y nadie se quede sin trabajo Es decir Tener herramientas Para afrontar las crisis Y no quedarse Vacío de herramientas Y la población Paga los impuestos Que todos lo pagan La población Los trabajadores Pagan los impuestos Y no reciben a cambio Ni servicio Ni las condiciones De vida Y son los que soportan La crisis Entonces Grave La situación es grave Es grave en el país Y cuando uno se va alejando De los centros urbanos Es más grave aún Qué importante Estar recibiendo La visita de ustedes Teniendo en cuenta Que estamos celebrando Los 230 años De la fundación De la ciudad de Río Cuarto Pero además Con el honor De contar con la presencia De la legislatura Debatiendo temas Que tienen que ver Con la realidad De los cordobeses Es importante la presencia Es importante el acontecimiento De hecho que sí La verdad que Después de tanto tiempo Volver a la legislatura A la ciudad de Río Cuarto Que la legislatura Pueda debatir los temas Que son de interés De todos los cordobeses Ha sido una buena iniciativa Ojalá esto se pueda extender A otros cabezales De departamentos Porque creo que Es nuestra obligación Salir de lo que es La ciudad capital A la legislatura De la comodidad Obviamente que se tiene En el recinto Porque creo que Todos los cordobeses Deben saber Porque de hecho Que son Es público Y el ingreso Es público Así que La verdad muy contento De la iniciativa De estar acá Y festejando Ni más ni menos Los 230 años Del cumpleaños De Río Cuarto Sos cordobés De pura cepa Es innegable Y en ese marco ¿Qué mirada tienen ustedes Respecto de la problemática Del interior? ¿Están cercanos? ¿Se vinculan? ¿O el hecho De pertenecer A la ciudad tan grande A la urbe Que te demanda tiempo No te permite Estar tan vinculado Con nuestras realidades? No, de hecho Que la legislatura Tiene la particularidad De tener los legisladores Departamentales Pero está claro Que un legislador Departamental No es el único Que puede tener El conocimiento acabado De la problemática De la localidad De hecho Que uno en política Recorre el interior Gente del interior Va a la legislatura Obviamente Al oficialismo Y a los actores De la oposición Porque uno tiene Dirigentes en todo el interior Que te llevan La problemática Y bueno De hecho Estamos bastante informados De los problemas Que tienen Los cordobeses De hecho Por allí El no ser parte Del oficialismo Se limita mucho La solución De los problemas Pero obviamente No nos podemos esquivar De ser gestores Ante el gobierno provincial Y ante distintos ministerios Para llevar Soluciones A los problemas Que tienen los cordobeses Pero bueno Por eso creo que Esta iniciativa Va a estar hoy Acá en Río Cuarto Tenemos una propuesta Del Frente Cívico Para hacerla extensiva Al presidente de la Cámara Que una vez por mes Podamos recorrer el interior Y tomar contacto Con las fuerzas vivas Porque creo que esto Seguramente está siendo Una muy buena experiencia Bueno, te agradecemos La posibilidad de la entrevista Nuestro desafío Es mostrar el trabajo parlamentario Ya hemos estado firmando En el recinto Hemos visto Y le hemos mostrado A la comunidad Al interior de la provincia Precisamente Cómo es el funcionamiento De la Cámara Que la gente se familiarice Con la imagen del recinto Que no es un tema menor Con la cara de los legisladores Digo, tenemos un desafío De los comunicadores También de visibilizar El debate La posibilidad De la pelea Bien entendida En el concepto De la defensa De ideas distintas De proyectos distintos De miradas distintas De eso se trata La legislatura de Córdoba Tiene representantes De las fuerzas políticas De Córdoba Y es el ámbito Donde se discute Y donde obviamente Se aceptan Las victorias Y las derrotas Pero siempre Siempre hemos tenido El ámbito necesario Para discutir Absolutamente Todos los temas Antonio Están visitando Tu casa A todos los legisladores De la provincia Por así decirlo Sí, sí La casa Los riocuartenses La están visitando Y la verdad Que es un gusto Y un orgullo Cumplir los años Y que se haga Esta sesión Aquí en Riocuarto Me imagino Que en lo personal Como un dirigente Histórico Como un hombre Que ha transitado Distintos espacios Y estamentos En el recorrido Institucional Que te ha tocado Implica esto Una alegría Pero además Un motivo de orgullo Que el reconocimiento De la ciudad No, sin duda Mirá Esto Lo que ocurre Es que Digamos Los fundamentos En aquel momento Por lo cual Se designó Riocuarto Capital alterna Era muy profundo De manera tal De que Es un acto De justicia De que esto Acontezca Y tendría que acontecer No por una cuestión De localismo Sino por una cuestión De visión Integradora De la provincia Tenía que Esto tiene que ocurrir Más seguido Y en ese marco Sabemos que la reunión De comisión De labor parlamentaria Que se hace Tradicionalmente Antes del inicio Del debate También tuvo Su momento En el que Hubo Como es habitual Discusiones Y desencuentros Y debates Por supuesto Y posiciones En contra Básicamente Respecto A la forma Y a la naturaleza De la sesión Es decir La discusión De fondo Era esta Vamos a hacer Una sesión Protocolar En homenaje En la ciudad De la ciudad Vamos a hacer Una de estas sesiones Que a veces Son maratónicas Que terminan Tres o cuatro horas Cinco horas Seis horas Yo la verdad Que me incliné Por lo primero Que me parece Que es lo mucho Más razonable Y ese fue El meollo De la discusión En ese marco Siempre generando Esa idea distinta Y que permite La polémica Que nos hace también Porque en realidad Visibilizar Esta posibilidad De mostrarle A la sociedad De cómo es el debate De cómo funciona Un parlamento Es el desafío Sin ninguna duda Y básicamente También que En estos debates Digamos Se actúa Como un cuerpo Colegiado Porque por ahí Yo veo Y esto es una factura También algún sector Del periodismo Que se hace una evaluación De los legisladores En forma individual Eso atenta Contra la naturaleza De un cuerpo Que es colegiado La evaluación Tiene que ser En su conjunto Obviamente Que hay conductas Hay actitudes Hay acciones Y hay posturas Que si merecen Un juicio individual Pero si no En general Cada ley que sale Como siempre digo Tiene la opinión Por la positiva Por la negativa De todos los del bloque Así que Y de eso Me parece que Es algo que se tiene Que rescatar Gracias a la sociedad Para no desnaturalizar Un cuerpo colegiado Como es La cámara Esta La agilativa Bueno Te agradezco mucho Antonio Al contrario Un gusto Independiente Independiente La agilativa La agiliva La agiliva La agiliva La agiliva No te asombres Si no pasó por la ferretería No conoce los mejores precios Cuide su jardín con cortadoras de césped De eléctricas y nafteras Server Bond Máquina de 3 cuartos HP 2.190 pesos A explosión con bolsa Motor Briggs Straton De 6,75 HP A precio increíble Y todas las bordeadoras marca Plumita en todos los tamaños Oferta solo 795 pesos Como siempre Los mejores precios Están en la ferretería Bolívar y la Madrid Teléfono 4638 801 Río Cuarto ¡Sigue el Ibanarca! ¡Hombo! ¡Basta! Tranquila Viva el sofá te lo hace a prueba de animalitos Y mascotas también Avisos clasificados Mejor Buenos Negocios Buenos Negocios El mejor periódico de avisos clasificados de Río Cuarto y toda la región Buenos Negocios El mejor periódico de avisos clasificados de Río Cuarto y toda la región El mejor periódico de avisos clasificados de Río Cuarto El mejor periódico de avisos clasificados de Río Cuarto y todo el mundo independiente presidís el bloque que de alguna manera es la oposición y la que pone la voz en alto cada vez que se generan los debates realmente la posibilidad de entrevistarte agradecerte es un desafío importante el hecho de presidir ese bloque pero además donde se armonizan muchas ideas, muchas miradas pero por otro lado la posibilidad de estar debatiendo en Río Cuarto, en un contexto de un aniversario fundacional de la ciudad, la capital alterna son muchas cosas que se conjugan Sí, la verdad que ya muchas gracias sinceramente nosotros lo hemos pensado como bloque y lo hemos tratado más que todo con Rins que es el legislador nuestro de Río Cuarto y también con los legisladores del Frente Cívico y del Pro de que realmente esta era una sesión más que importante más que todo institucional y es una sesión que para nosotros es protocolar y es una sesión más que todo para los Río Cuartense entonces me parece que es más que todo un clima festivo no me parece un clima como para debatir cosas de oposición y importante lo que sí más vale si yo tengo que marcar la agenda lógicamente que tenemos un montón de temas para tomar ahora bien si si cambiemos hoy estaríamos viniendo a Río Cuarto a una situación en la cual sea hostil no me parece yo creo que los río cuartenses se merecen mucho unos temas mucho más importantes que más que todo festejar sus 230 años y acompañarlos a eso y que vean lo que es el cuerpo del legislativo y como se debate algunas leyes o como se adhieren a algunos proyectos de ley y bueno y los homenajes que realmente se merecen los río cuartenses nosotros nos debemos la posibilidad lo hemos estado hablando en el propio blog que nos ha atendido nos ha abierto la puerta de poder sentarnos y mostrar tu trabajo y la tarea de los legisladores en la banca cosa que va a suceder en pocos días pero que la sociedad del interior del interior las 40 localidades que van a estar replicando este programa la capital alterna que nos ve y nos sigue por suerte que conozca y se familiarice con la tarea legislativa pero por sobre todas las cosas que la ponga en valor ese es el desafío me parece yo pienso que sí lógicamente es importante que vean lo que es la tarea legislativa el grupo la legislatura de Córdoba la forman 70 legisladores de los cuales 22 forman el bloque de Cambiemos es un bloque que nació con tres bloques distintos como era el bloque del PRO el bloque del Frente Cívico y el bloque de la Unión Cívica Radical esto lo que hicimos de una manera más que todo segura y una manera de haber tomado mucho más confianza entre los distintos bloques hemos formado el bloque de Cambiemos eso para nosotros es muy importante y más que todo para sentar a un precedente de lo que va a ser Cambiemos a nivel provincial a partir del 2017 y seguramente en el 2019 nosotros estamos convencidos y en ese sentido la Unión Cívica Radical hace días pasados el viernes y el sábado nos reunimos en Villa Yardino con un tema con un temario importante y más que todo con temarios sí o sí de la actualidad cordobesa y bueno y lo que hacemos ahora es un equilibrio entre todos los bloques entre todos los bloques de la oposición para más que todo trabajar en lo que es hoy en Río Cuarto ahora bien eso sigo insistiendo no significa de que nosotros no solo como Unión Cívica Radical no perdamos nuestra identidad y nuestra identidad opositora en este momento y lógicamente dentro de lo que es Cambiemos a ver nosotros tenemos 20.000 temas muchos temas que tenemos que tratar muchos temas que le preocupan a los ciudadanos cordobeses que eso es lo que hemos hecho a través en Villa Yardino que son los temas de la inseguridad los temas del PAICOR los temas de inundaciones y más que todo temas que a esta parte de la provincia que es el sud y el sudeste realmente les incumbe bastante y más que todo el tema de inseguridad yo pienso de que como oposición hay muchos temas serios que tendríamos que tratar a nivel provincial que lindo es encontrarnos pero en este marco sesionando en Río Cuatro así es muy lindo es poder sacar la legislatura para que todo el mundo los ciudadanos de a pie como decimos nosotros lo puedan ver como trabaja la legislatura ¿no? en ese marco además homenajeando a la ciudad que tiene y en un contexto especial digo es un hecho histórico esto es una referencia para nuestros hijos y nuestros nietos así es es una referencia hoy este vamos a hacer principalmente mención al aniversario de nuestra querida ciudad al imperio para nosotros bien y el debate no va a ser como es el acostumbrado aunque de todas maneras si la posibilidad de que la gente tenga cercanía con lo que es la tarea legislativa cosa que venimos hablando ya lo hemos comentado visibilizar lo que tiene que ver con el hecho del debate con la representación poblacional digo la caja de resonancia de la ciudadanía es la legislatura así es nosotros estamos muy contentos de que esto ocurra y de que bueno que la gente esté más allá que hoy como te dice no va a haber debate pero que la gente esté cerca de los legisladores que es a quien nos debemos ¿no? y en ese marco sabemos que seguís siendo totalmente inquieta nos encontramos en Córdoba y nos está generando permanentemente debate pero también cuando venís al interior seguís con ese impronta de generar de abrir ejes que se involucran y que atraviesan la realidad de los ciudadanos así es hoy por ejemplo estamos reconociendo a dos chicos uno de San Pacho y otro de Molde por su tarea en las olimpiadas una de matemática creo o sea por su trabajo en el estudio sobre todas las cosas para la Ribera Televisión y para la Ribera Gráfica son caras conocidas son personas con las que nos honra la posibilidad del diálogo porque le conocemos el trabajo y la posibilidad hoy de estar en Río Cuarto planteando la idea de homenajear a la ciudad pero además de hacer presente a la cámara en su conjunto fue un desafío pero además es una hermosa realidad no, en realidad yo creo que es fantástico poder sesionar en la ciudad de Río Cuarto lo veníamos charlando nosotros decimos por ahí el interior que muchas veces está relegado y aquí con Abel que vivimos recorriendo el interior y lo palpamos en nuestros recorridos todos los días sesionar acá y poder traer la cámara y que los 70 legisladores vean la realidad del interior es fundamental y más en el marco del 230 aniversario de nuestra caridad ciudad nos queda pendiente ese recorrido que has hecho recientemente por el norte has ido a países limítrofes el trabajo en comisiones lo queremos contar y lo queremos mostrar Víctor por otro lado Lino es un representante del interior del interior que bueno tuvo que recorrer menos kilómetros ahora del sur sur sí la primera vez que por lo menos me tocó recorrer la mitad de camino en todo el año por fin sacamos los de Córdoba que vinieran una vez al interior del país pero realmente contento reconfortado una gran felicitación a toda la ciudad a toda la gente de Río Cuarto donde tengo familiares realmente y bueno contento de poder compartir este día esta fecha de este aniversario si no me equivoco el número 230 y bueno también preocupado y ocupado con los temas que no el flagelo de las inundaciones el flagelo de la piedra que nos ha hecho mucho daño en el departamento hemos venido trabajando muy fuerte sobre todo la ciudad de Huincar Renancó que ha padecido mucho si Dios quiere mañana vamos a recibir una nueva ayuda de la provincia para 160 familias este ha estado presente la nación ha estado presente la provincia también en eso debemos resaltar que ha sido inmediata yo siempre digo que las visitas tendrían que ser más seguidas y que no siempre tendrían que venir después de un fenómeno climático sino tener más presencia y conocer más a fondo los problemas estamos inundados y con partes muy comprometidas desde el principio de año y con obras que todavía no se han comenzado y que la gente cada vez que la visitamos a nosotros nos puntea y nos reclama eso que prometieron y que no se llegó a cumplir estamos nuevamente en un ciclo que hay mucha agua muy comprometido se nos está comprometiendo hasta en cierta medida la ruta 35 que por suerte la Nación en este momento está trabajando nuevamente para terminar su recorrido entre la ciudad de Olver y el límite con La Pampa así que esperemos que aminore un poco el agua que se calme un poco el tiempo así dicen los pronósticos y nos permita poder realmente seguir reparando caminos seguir haciendo cosas y que tengamos más presencia del gobierno para poder dejar más conforme a los productores y también a los pobladores de nuestro departamento qué importante que la legislatura llegue a la ciudad de Río Cuarto a debatir con qué mirada y con qué expectativa por parte de ustedes que tienen una lucha una causa que no hace más que reflejar una situación que está atravesando la cuestión de género de una manera violenta agresiva y que no está encontrando respuestas por parte del Estado en función de lo que ustedes reclaman bien bueno consideramos muy importante que la legislatura pueda sesionar en la ciudad conmemorando un nuevo aniversario de la ciudad y por eso bueno desde el PTS en el Frente de Izquierda la compañera la legisladora Laura Vilches viene a acompañar esta sesión pero bien haciendo alusión a tu pregunta nosotros ponemos la banca al servicio de la lucha de los trabajadores las trabajadoras las peleas que vienen dando las mujeres también la juventud y consideramos que la mejor manera de honrar a la ciudad es levantando justamente reclamo del pueblo trabajador como es el caso de los trabajadores despedidos de la municipalidad la situación que están viviendo de precarización en los trabajadores del hospital y desde ya la pelea que venimos dando las mujeres que el oficialismo el ejecutivo en esta ciudad viene dándonos la espalda o bien respuesta poco atinadas poco acertadas como que las mujeres tomemos clase de defensa personal que nos parece una burla ante un reclamo masivo de miles de mujeres que marchamos ya dos veces en lo que va del año el 3 de junio y el 19 de octubre recientemente que nos den esta respuesta nos parece una burla y realmente no están asumiendo la responsabilidad que tienen de poner medidas mínimas Laura hablábamos con una colega una persona que participa de la misma idea política el mismo concepto la misma mirada en tu caso tenés representación parlamentaria ¿con qué expectativas llegás a esta sesión? Bueno venimos a una sesión de homenaje a la ciudad de Río Cuarto con sus 230 aniversarios desde ya que desde allí saludamos a toda la población río cuartense ahora la verdad es que nos gustaría y así lo hemos sostenido en las reuniones preparatorias de esta sesión de que para realmente homenajear a la población de Río Cuarto a los trabajadores a las mujeres y a la juventud lo que tendríamos que discutir son los problemas reales que tiene la población entre los cuales no solo estaba está la cuestión de la necesidad de la emergencia contra la violencia de género algo que viene siendo demandado por las movilizaciones del colectivo Ni Una Menos por nuestras compañeras de Pan y Rosas Guadalupe Fantín entre ellas sino también los problemas que tiene la población trabajadora la situación del hospital de Río Cuarto el hospital regional de Río Cuarto es realmente lamentable con los niveles de precarización la falta de personal de insumos que vienen sufriendo y frente a los cuales han hecho asambleas han demandado la situación de los trabajadores despedidos por la propia municipalidad es otra de las demandas que nosotros queremos discutir la situación de los jóvenes que no solo vienen pidiendo el derecho al acceso al voto a partir de los 16 años sino que vienen peleando contra la represión policial los casos de gatillo fácil y la impunidad de esa institución que se ha ensañado históricamente con esa juventud y acá hay casos concretos y de renombre en la legislatura se viene de fallar en un jury contra el fiscal que tomó la causa de esa avena entonces lo que realmente creemos que hay que hacer para homenajear a la población trabajadora y a los sectores populares de Río Cuarto es discutir realmente cuáles son sus problemáticas lejos de eso la mayoría de los bloques del oficialismo provincial nacional y local han decidido hacer una sesión un tanto testimonial desde ya que discutiendo algunas leyes que tenemos que discutir porque es parte de la tarea de la legislatura en lo que hace el orden provincial pero sin querer discutir los problemas que tiene la población de Río Cuarto Independiente ¿Te animás a vivir Disney? ¿Te animás a vivir Disney? Vivilo con todos sus personajes con sus parques sus espectáculos y vos con tus amigas disfrutando de cada juego de la adrenalina de todas esas cosas que jamás imaginaste con fiestas temáticas y noches de gala y días definitivamente inolvidables Vivi Disney con Inside Magic by Carlos Garro Travens Prevengamos el dengue la fiebre chikungunya y el zika Evita que el mosquito tenga lugares donde reproducirse reservorios de agua quieta y limpia como floreros baldes o bebederos de animales mantené patios y jardines desmalezados cubrí cunas y cochecitos con telas mosquiteras si estás embarazada profundizá los cuidados el zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé además se transmite por vía sexual por lo que usa preservativo siempre consulta a tu médico ante cualquier síntoma como fiebre dolor de cabeza dolores musculares y de articulaciones erupciones en la piel y enrojecimiento de los ojos Córdoba entre todos Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Córdoba Marmocult Amoblamientos haga realidad sus sueños y acondicione su hogar con nuestros muebles desde Río Cuarto hacia el país Marmocult General Soler 2170 0358 4630 497 Si no pasó por la ferretería no conoce los mejores precios cuide su jardín con cortadoras de césped eléctricas y nafteras Server Bond máquina de 3 cuartos HP 2.190 pesos a explosión con bolsa motor Briggs Trayton de 6,75 HP a precio increíble y todas las bordeadoras marca Plumita en todos los tamaños oferta solo 795 pesos como siempre los mejores precios están en la ferretería Bolívar y la Madrid teléfono 4638 800-800-1-Río Cuarto tranquila viva el sofá que lo hace a prueba de animalitos y mascotas también independiente independiente Jorge González la universidad también diciendo presente en un evento que es histórico para la ciudad sí no hay ninguna duda nosotros desde un primer momento también tuvimos participando activamente de esta organización la gente del Consejo Deliberante no había comunicado que tenía la intención de hacer esto y por supuesto es bueno para la ciudad de Río Cuarto y para una región de Río Cuarto que estén en los políticos los diputados en la única meral presente en Río Cuarto la verdad que es bueno para que se discuta también en el interior sobre todo cuestiones que muchas veces no se tiene acceso para poder estar en conocimiento es un honor tener este diálogo con usted por lo que representa por el recorrido por la trayectoria por la mirada por la posibilidad de estar debatiendo la realidad de los cordobeses en Río Cuarto por permitirse precisamente la presencia del Parlamento en una ciudad que cumple 230 años realmente desde los periodísticos le reconozco que es motivo de orgullo poder entrevistar no la verdad que para mí es un gusto estar con usted estar con vos estar con los compañeros que acompañan y se preocupan por la realidad local, nacional y provincial me parece que es un compromiso que no podemos dejar nunca y en ese marco nos encontramos con situaciones que nos sorprenden el mundo no deja de sorprendernos hubo una elección hace pocas horas en Estados Unidos que marca un rumbo absolutamente peligroso de acuerdo a nuestra mirada digo estamos viviendo tiempos en los que hay que ser medidos meticulosos y muy analistas de la realidad mira yo en esta situación veníamos trabajando veníamos trabajando en un curso con Brieger y Brieger planteaba que había muchas posibilidades que ganara Trump por el contexto internacional y que se iba a dar una patada bueno porque las consecuencias de la exclusión que provocó lo que provocó la globalización es decir te muestran a un Estados Unidos muy muy desarrollado muy rico muy buen pero ese desarrollo es del 10% como está pasando acá en Argentina y el resto que se cae la industria desarticulada la gente que no tiene casa no tiene acceso a la educación no tiene acceso a la salud porque todo todo es privado y lo público no existe con calidad creo que hoy se lo compara con la caída del muro de Berlín el triunfo de Trump la misma consecuencia de la caída del muro de Berlín o como lo previo a lo de Hitler yo creo y espero que sea un poco más moderado porque también digo Hillary Clinton era la representante del establishment de Wall Street creo que nosotros íbamos a estar yo pienso de las dos formas muy mal pero sí creo que este discurso xenófobo este discurso de odio se está notando también acá es decir cuando hablan de los paraguayos de los peruanos de los bolivianos cuando se habla de cuántos muertos hay si son desaparecidos o no son creo que hay una revancha y un discurso muy 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 agresivo ¿qué reflexión te merece la posibilidad de estar debatiendo teniendo presencia institucional en Río Cuarto? me parece muy bien pero me parece que también vayamos a Cruz del Eje y vayamos a todos los lugares donde los ciudadanos necesitan tener cercanía con sus dirigentes creo que es muy importante que tengamos un parlamento móvil creo que es importante que podamos realmente mostrarnos ante la sociedad para que se jerarquice este cuerpo cuerpo que está desjerarquizado culpa de muchos de los que decidieron hoy venir acá ¿no? por lo tanto me va a parecer bien claro que me parece bien porque también nos permite también aprovechar y tener reuniones que la gente sepa le da entidad a los pueblos en donde nosotros podemos debatir si se queda en Río Cuarto segunda ciudad más importante creo que voy a estar totalmente en desacuerdo tenemos que tratar de ir a todos los departamentos a todos los lugares y al mismo tiempo poder receptar cuáles son las necesidades de cada lugar en ese marco por lo menos el primer paso se dio pero hay una realidad de la política provincial vinculada con un acercamiento con el gobierno nacional digo se ha demonizado una etapa institucional y política y de pronto nos encontramos que la nueva etapa política de alguna manera está replicando algún modelo que se cuestionó mucho y por otro lado está devastando lo que tenía que ver con el acercamiento con los sectores más necesitados yo me lo pregunto y lo digo todo el tiempo ¿qué peronismo queremos? yo soy peronista y muchas veces me llaman a que construyamos una unidad pero me llaman a que construyamos una unidad por un lado y por otro lado están de acuerdo con que se genere semejante asimetría entre ricos y pobres con un modelo económico que excluye y que tiene un millón 500 mil pobres más ¿qué es esto? es una esquizofrenia absoluta yo creo que hay una visión de la política carente de principios carente de valores y muy realmente absorbida por un pragmatismo sin límite como hay mucha preocupación en el 2019 hay que ver cómo empezamos a seducir los votos del macrismo en el 2015 Unión por Córdoba apoyó a Mauricio Macri y ahora pretenden construir una unidad con nosotros cuando se la pasan disputando quienes son más anticá que en realidad son antiperonistas no anticá porque están haciendo política en contra de los intereses de las mayorías pregúntenle a los trabajadores cómo están los trabajadores cómo estaban antes y cómo están ahora esto es una cosa en la cual la sociedad se tiene que enterar yo tengo la oportunidad de venir acá y hablar ¿saben por qué? porque no nos dan micrófono entonces yo les agradezco tener la oportunidad de decirlo sacan operaciones de prensa como que ya estamos todos adentro Unión por Córdoba miren no todos somos iguales hay mucho que realmente queremos la política porque tenemos valores porque queremos llevar somos jóvenes no estamos contaminados entonces no somos todos iguales yo no voy a estar nunca con gobiernos liberales nunca voy a estar con gobiernos liberales si ellos quieren hacer un acuerdo con nosotros va a haber condiciones la primera condición es que dejen de ser liberales nos queda la posibilidad que ya lo hablamos en el ámbito de la legislatura de visitarte de conocer el funcionamiento del bloque pero además de desandar con más tiempo este tipo de temas que nos interesan para el debate o sea que Martín te agradecemos la posibilidad de este diálogo y queda abierta esa puerta por supuesto siempre gracias Miguel Beso la mirada que podés llegar a tener sobre la presencia de la legislatura acá te debe retrotraer a momentos históricos de tu carrera política donde formaste parte si la verdad que incluso he encontrado algunos amigos como el caso del bloque de la mayoría Carlos Presa que nos saludamos recién y Miguel Nicolás del bloque de la oposición también estuvo con pie digamos que hemos compartido otras actividades así que sí siempre y una cosa muy anecdótica por ahí cuando dice cómo votan los legisladores tengo que andar atándome la mano porque la sensación de reflejo es levantarla así que sí la verdad que un acto simbólico muy lindo porque que la legislatura se reúne en Río Cuarto y que haya propuestas que descentralicen y que buscan que Córdoba no solo está en la capital sino en todos lados son cosas muy lindas desde el Consejo Económico y Social tenés un compromiso importante pero además te lleva a tener un vínculo con todos los estamentos y en ese marco imagino que la expectativa y la lectura que ustedes tienen respecto de esta presencia supera la de los ciudadanos comunes sí la verdad que sí hemos venido con el Colegio Abogado con la Sociedad Rural la CGT porque creo que hay que acompañar este tipo de gestos que simbolizan este sentido de pertenencia de una Córdoba que es de todos más con un Río Cuarto que se alterna así que sí hemos venido a acompañar algo de esta naturaleza que es muy lindo la verdad que es muy lindo y para cerrar la nota tenemos un duelo emocional muy importante con los Atenos y la verdad que sí yo en estos días me he encontrado con dos cosas lo del domingo que me dejó ahí en mi casa y lo del Papa que nos dio una enorme alegría con la carta que nos llegó así que tengo esa rara ambigüedad que los psicólogos solemos decir que es la sensación del goce donde hay un placer pero hay un gran dolor interno Humberto qué importante la posibilidad de que el Parlamento esté con presencia genuina con la posibilidad de mostrar cómo es el funcionamiento en Río Cuarto en un marco tan especial como es el de la Fundación la verdad que sí me parece que despierta una necesidad que lo ha planteado uno de los legisladores Toño Rins de que sería una excelente idea que la legislatura o otros de los órganos del gobierno pudiera tener sede en esta ciudad me parece que es integrador que tenemos que empezar a animarnos a descentralizar no sólo lo político sino también los recursos porque me parece que eso es lo que termina haciendo a una sociedad mucho más justa mucho más federal y esto debería hacerlo la provincia debería hacerlo la nación y debería hacerlo el municipio mientras más cerca las decisiones políticas estén de la gente y de los vecinos generalmente se toman mejores decisiones porque el control ciudadano se hace sentir Río Cuarto comenzó a tener más presupuesto en una república desde que tuvo y todo el sur desde que tuvo una capital alterna imagínese si tuviéramos la oportunidad de como región tener la cercanía para hacer llegar nuestra propuesta a una legislatura sería fantástico ojalá que esto se repita más o menos si no puede ser sede total pero por lo menos que habitualmente lo hagan en el sur porque es una realidad diferente a la que tiene Córdoba Capital y me parece que está bueno que los legisladores conozcan la realidad en su conjunto de una provincia que es muy grande muy desigual y que tiene sus características diferentes si uno se va hacia el este al oeste al norte o al sur Mario la importancia de trascender de abrir caminos y por sobre todas las cosas de darle la oportunidad a los medios de comunicación del interior de tener cercanía con los legisladores con el funcionamiento operativo del ámbito de prensa digo es un lindo desafío que se te ha impuesto a vos esta oportunidad de que la legislatura sesione en Río Cuarto si, si la legislatura tiene que sesionar en numerosas partes de la provincia porque la provincia no es solamente la ciudad de Córdoba ni siquiera solo Río Cuarto son numerosas ciudades y Martín Llargora ya tomó la decisión de que la legislatura pueda trabajar y poder desarrollar y mostrarse y ser un ámbito público como lo es donde la gente pueda acceder y por ahí tratar de entender porque tiene algunos vericuetos legales tratamientos ingresos comisiones para que puedan acceder y puedan ver como se fomenta una ley que al fin y al cabo es la que le reglamenta y la que nos regula la vida a todos así que es un lindo desafío que seguramente ustedes son gran parte que puedan difundir todo lo que se hace en la legislatura de Córdoba y la posibilidad de que vos nos conozcas y tengas cercanía con la gente del interior y con los medios del interior facilita la posibilidad también de nuestra tarea que de alguna manera empieza a descubrir la necesidad de darle valor a lo que es la tarea legislativa y visibilizarla sí, por supuesto todos los medios son necesarios todos los medios son importantes desde el más chico hasta el más grande y todos tienen el mismo derecho y nosotros la obligación de informar y ustedes tienen también la obligación de informar porque abracan esta profesión y es nuestra tarea facilitarle todos los medios para que puedan trabajar ustedes con libertad y puedan desarrollar la tarea libremente esa es nuestra hermosa tarea que tratamos de cumplir lo mejor que podemos Juan, qué importante este acontecimiento histórico desde el punto de vista institucional pero también desde el punto de vista cultural sin duda tener la presencia de la Unicameral por primera vez en la historia aquí en Río Cuarto como capital alterna de la provincia es una satisfacción no solamente para los funcionarios para el Consejo Deliberante para el Poder Ejecutivo Municipal sino también para todos los vecinos de la ciudad porque aquí se está desarrollando una sesión habitual y ordinaria y se están tratando los temas que son de interés provincial de cada una de las regiones de la provincia y creo que esto viene a profundizar el proceso de descentralización que comenzó allá por el año 99 José Manuel de la Sota cuando declaró capital alterna a Río Cuarto de la provincia pero también cuando religiosamente y periódicamente una vez al mes viene todo el gabinete a sesionar en esta oportunidad participando de las reuniones de gabinete también lo cual es una es también una posibilidad enorme para poder tratar y plantear de manera periódica y permanente al gobierno provincial muchos temas de interés de la ciudad de Río Cuarto pero también dando un paso más y por qué no tratando de lograr una periodicidad y una permanencia en el Poder Legislativo que no sea solamente una cuestión de una fecha de aniversario de la ciudad sino también que tenga continuidad y por qué no también pensar en el Poder Judicial que aquí se trasladó también como una inquietud creo que son pasos que van fortaleciendo el federalismo la descentralización y que nos permiten tener una cercanía con quienes representan a los distintos sectores del gobierno de la provincia en el ámbito de la Cámara de Legisladores y esto le da el encuadre que vos me imagino habías imaginado cuando hablábamos en algún momento respecto de lo que es el 230 aniversario de Río Cuarto claro además de eso porque estamos fetejando durante un periodo de un mes todos los acontecimientos y los eventos institucionales políticos legislativos culturales deportivos que ya han comenzado primero el primero de noviembre con la Orquesta Barrial en el Teatro Municipal pero también con el Gabinete Estudiantil que después de mucho tiempo nos permitió compartir con una escuela de la ciudad las mismas actividades que desarrollamos tanto el Ejecutivo como el Legislativo Municipal avanzando en lo que va a ser realmente la puesta en valor de un edificio histórico el próximo 11 el próximo viernes del Andino que está quedando muy lindo muy bello y que va a significar la reapertura de un teatrino en el primer piso pero también y ustedes lo van a apreciar junto con todos los vecinos de Río Cuarto lo que significa la Galería Final en el primer piso el acondicionamiento nuevos espacios y la verdad que eso va a significar para el vecino la posibilidad de compartir y tener allí uno de los espacios más lindos de la ciudad puesto en valor al igual que lo vamos a hacer en la sala cultural del Palacio Municipal una de las salas culturales más amplias que va a tener la ciudad el próximo 24 de noviembre junto con la plaza y muchas otras oportunidades y eventos que vamos a desarrollar durante tres días el viernes, sábado y domingo en el Andino compartiendo escenarios con artistas locales muy prestigiosos pero también con artistas provinciales y creo que le van a dar una relevancia importante a este festejo de Río Cuarto Agustín sos un hombre del Parlamento ahora pero a nivel nacional ¿qué representa para vos como un hombre de la legislatura nacional el hecho de que tus pares provinciales estén sesionando en Río Cuarto siendo un hombre de Río Cuarto? Bueno y es la primera vez que la legislatura de Córdoba se traslada a una ciudad y que sea Río Cuarto es un orgullo fetejar su cumpleaños número 230 y que bueno que estén haciendo una sesión acá es importante para la ciudad En ese marco sabemos que tenés un compromiso lo hiciste desde lo deportivo pero también lo estás haciendo desde lo institucional con nuestra ciudad con la capital alterna formamos parte de un trabajo desde el centro cívico ahora con una mirada con una proyección nacional digo estamos viviendo tiempos de transformación como que el gigante se está poniendo en marcha Sí, yo creo que sí yo creo que ya con el cambio de gobierno a nivel nacional es otro es otro el diálogo es otro el trabajo se ve en el parlamento nacional que constantemente todo se logra por diálogo por consenso y bueno eso le viene bien a todo el país yo creo que el federalismo hoy se está notando a nivel país que antes no se notaba y bueno el trabajo es realmente muy bueno muy dinámico muy entretenido siempre hay diálogo constante tanto con el Frente para la Victoria con Camiemos siempre tratando de lograr que las leyes sean lo mejor para la Argentina Ezequiel sos un legislador río cuartense pero que tenés una representación que no tiene que ver con nuestro departamento tiene que ver con la provincia de Córdoba en general pero tenés orígenes que no podemos dejar de conocer así es soy nacido en Río Cuarta que hice todo mi estudio secundario inclusive en esa militancia secundaria en el enfrentamiento contra la aplicación de la ley federal de educación y la generación de la Federación de Estudiantes Secundarios en donde comencé mi militancia luego cuando terminé la escuela me fui a San Luis y en el 2004 me radiqué en Córdoba para estudiar la licenciatura en Psicología y trabajar en la ciudad de Córdoba y ahí ya profundizamos nuestra actividad política por la cual hoy soy legislador por la provincia de Córdoba por el Frente Izquierda de los Trabajadores y en ese marco trabajando en qué temas nosotros hemos realizado varias discusiones en la legislatura pero varias de ellas no han prosperado producto de que las mayorías no permiten el desarrollo de las discusiones democráticas de los proyectos presentados sobre todo por la izquierda actualmente estamos trabajando dos proyectos fuertemente uno contra la violencia laboral para que la provincia a través del Ministerio de Trabajo prohíba las conductas consideradas como violencia laboral tanto en el ámbito estatal como así también en el ámbito privado lo que consideramos muy importante porque hay informes de violencia laboral de la oficina del Ministerio de Trabajo de la Nación que el 90% de las denuncias de violencia laboral son cometidas en el ámbito privado por lo tanto la provincia debe legislar en ese sentido y también estamos trabajando un proyecto de ley que venimos presentando con nuestra compañía Liliana Olivero en años anteriores para legislar y que se genere un cupo laboral para personas trans en las reparticiones del Estado ya que de cara a la próxima marcha que se va a realizar el próximo 12 de noviembre la marcha del orgullo gay que va seguramente a repercutir en esta ciudad también estamos exigiendo que se genere este cupo laboral porque la vulnerabilidad de las personas trans por el no cumplimiento de la ley de identidad de género y la falta de ocupación muchas veces los obliga a la prostitución y al trabajo sexual cuando podrían seguramente tener otra salida laboral esto se ve en los índices de la salud por lo que solicitamos si exigimos la inclusión también sanitaria de personas trans porque el promedio de vida es de 35 años cuando seguramente si el Estado da lugares para el desarrollo normal podría extenderse como la vida normal de cualquier persona como consideramos que debe ser 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 Independiente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.